Yo no olvido al año viernes, porque me han dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viernes, porque me han dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas ¡Gracias! Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido, no, no, no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chispa, una burra negra Una yegua blanca y una buena suera Me dejó una chispa, una burra muy negrita Y una yegua muy blanquita y una buena suera Me dejó una chispa, una burra negra Una yegua blanca y una buena suera Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Y a mí me dejó de lo mejor Con algunos problemillas Me dejó una chispa, una burra negra Una yegua blanca y una buena suera Ay, me dejó una chispa, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suera Me dejó una burra, una yegua y una buena suera Nachida, ramera, guablanca y una buena suera Y a mí me dejó una burra no Y a esas,ämän y una zucchini Y a mí me dejó una burra muy negrita